Pospuesta la exposición retrospectiva de Merivera, la misma estaba prevista que se inaugurará este viernes 3 de mayo. Firmado el contrato para ejecutar el sendero entre el Mirador del Burrero y la playa de San Agustín, también se adjudica la redacción de un proyecto que incluye la creación de una rampa de entrada de embarcaciones hacia el mar. Se pospone la ruta guiada por el casco de Ingenio para conocer su riqueza patrimonial. El Ayuntamiento de Ingenio pospone para el 9 de mayo la ruta guiada abierta a toda la ciudadanía que estaba prevista celebrar este jueves 2 de mayo. La tradición panameña llega al CEIP Carlos Ocas Muñoz. Una embajada de Panamá comparte con el alumnado del proyecto Creatividad Verbal sus tradicionales torrentes.